Desde hace tiempo quería mostrarles esta idea maravillosa para preparar plátanos maduros en casa, ya sea para almuerzo o cena. Ven y te muestro cómo hacerlo. Bienvenidos a MyWifeCreations, mi nombre es Rode. Hoy te muestro esta receta deliciosa a base de plátano maduro, uno de nuestros ingredientes favoritos en este canal. Para esta receta vas a necesitar plátanos maduros, la cantidad de tu preferencia y una waflera o una tostadora de pan. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros plátanos maduros, así como ustedes ven, y los vamos a partir a la mitad con un corte diagonal, así como ustedes ven, justo a la mitad. Esto lo vamos a hacer con todos los plátanos maduros. En este caso, aquí yo tengo cuatro plátanos, pero ustedes pueden hacer la cantidad de su preferencia. Es importante que los plátanos maduros no estén demasiado maduros para esta receta, sino que tengan más o menos esta consistencia. Vamos a pelarlos todos y vamos a llevarlos a freír en abundante aceite caliente o en la freidora de aire. En mi caso, yo los voy a colocar en la freidora de aire. Una vez ya hemos pelado los plátanos, vamos a colocarlos en un bowl y ahora los vamos a sazonar con un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva. Aquí van a agregar sal al gusto, más o menos una pizquita, así como ven, es más que suficiente. Menos de un octavo de cucharadita. Y así una pizquita de pimienta. Vamos a agregar también un churrito de aceite de oliva, más o menos una cucharada de aceite de oliva y vamos a mezclar todo muy bien. Para este proceso estoy utilizando un guante para no ensuciar mis manos, pero esto perfectamente lo pueden hacer con sus manos bien limpias y desinfectadas. Vamos a esparcir muy bien la sal, la pimienta y el aceite de oliva en todos los plátanos maduros. Si nos encontraste por primera vez, danos un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de las recetas deliciosas que estamos preparando para ti cada semana. Y si nos estás mirando por primera vez, bienvenidos a este canal, déjanos saber en la parte de los comentarios desde dónde nos sigues y qué otras recetas te gustaría ver en nuestro canal de YouTube. Danos like, comparte este video con alguien que le gustaría preparar esta receta y suscríbete a este canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de las deliciosas recetas que estamos compartiendo contigo cada semana. Una vez tenemos los plátanos maduros, así como ven, bien sazonados, los vamos a llevar a la freidora de aire. Y en caso de que no tengas una freidora de aire, puedes freírlos. En ese caso no tendrías que agregar ni sal, ni pimienta, ni aceite de oliva. Simplemente freírlos y ya. En este punto los vamos a llevar, estos plátanos a la freidora de aire, a 390 grados Fahrenheit por aproximadamente unos 15 a 20 minutos o hasta que queden bien cocidos y doradillos. Mientras tanto, aquí tengo carne de res. Ustedes pueden elegir el corte de su preferencia. En este caso yo tengo falda de res que es parecido al churrasco y es un black angus. Así que voy a tratar de prepararlo lo más simple y sencillo posible para que ustedes vean lo facilita y rápida que es esta receta y que a todos en casa les va a encantar. Vamos a inmediatamente abrir el empaque y a secar la carne porque como pueden ver tiene bastante jugo. Esta carne estaba congelada en mi nevera y yo la puse un ratito en el microondas para que se me descongele y por eso ustedes ven que tiene este colorcito. Pero no es que está dañada ni nada. Está buena, está excelente. Lo que pasa es que la puse en el microondas unos minutitos para descongelarla. Voy a tratar de quitar esta membrana que esta carne tiene por la parte de atrás como ustedes pueden ver. Es una membrana bastante fuerte. Aunque sea fuerte con la ayuda de sus dedos ustedes la pueden quitar porque esta carne es bien dócil. Miren que hasta con sus manos la pueden quitar. Lo que se hace muy durito pues vamos a utilizar un cuchillo de cocina. Miren que hasta con sus manos. Como pueden ver eso no lo queremos y lo vamos a desechar. Así que lo que voy a hacer ahora. Miren que bonito se ve ahí. Lo que voy a hacer ahora con este corte de falda de res voy a dividirlo en dos partes. Y esto es lo que vamos a sazonar muy bien. Vamos a agregar un poquito de sal. Este es salcoche pero pueden utilizar cualquier sal que tengan disponible en su casa o en su despensa. Una pizquita así está más que menos. No tienen que sobresazonar esta carne porque la verdad que no queremos sobresazonarla. Una pizquita de pimienta. Una pizquita de pimienta. Voy a agregar también una pizquita de ajo en polvo. Es importante que no agreguen ajo crudo majado porque el ajo crudo majado se puede quemar en la sartén y no queremos eso. Una vez ya tenemos esta carne completamente sazonada así como ven, le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva a una sartén que está bien caliente a fuego medio alto. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. E inmediatamente vamos a colocar nuestra carne. E inmediatamente vamos a agregar un chorrito de aceite de aceite de aceite de aceite de aceite. Vamos a agregar una cucharada de mantequilla para cada uno y esto le va a dar muchísima jugosidad a esta carne. Lo que vamos a hacer ahora es cortar en julianas una cebolla mediana, esta es cebolla amarilla, pero perfectamente puedes utilizar cebolla blanca, cebolla morada, la que tengas disponible en tu casa. En este caso la voy a cortar a la mitad, la voy a pelar muy bien y vamos a cortar en julianas que son estas rajitas así como ustedes ven. No tienen que ser rajitas muy finas, lo importante es que más o menos tengan esta formita. Vamos a cortar también unos cuantos hongos. Si te gustan los hongos, esta es una excelente opción. Cada vez que prepares carne de res, la verdad es que los hongos le van súper bien. A mí me encantan los hongos, así que vamos a agregarlos. Esto es completamente opcional y a tu gusto. Y si te gusta el ají morrón, también puedes agregarlo. A mí me encanta el sabor del ají morrón. Ya esto lo vamos a poner aparte. Ya en este punto podemos sacar nuestra carne. La vamos a poner aparte y la vamos a dejar reposar por unos minutos. Ahora en este mismo aceite vamos a sofreír los hongos, la cebolla y el pimentón rojo. Si les gusta lo picante, siéntanse libre de agregar cualquier chile picante de su preferencia. Aquí un jalapeño le combinaría perfectamente a este salteado de verduras que ya van a ver lo delicioso que va a quedar. Vamos a saltar todo muy bien, que quede así salteadito. Aquí lo tengo a fuego medio alto. Y dependiendo qué tan crocante te gusten tus verduras, las puedes sacar. Les puedes dar más o menos unos 3 o 4 minutos. En mi caso a mí me gustan así, que no sean demasiado blanditas, pero tampoco muy crudas. Vamos a ponerlas en un plato aparte y las vamos a reservar hasta el momento en que las vayamos a utilizar. Como pueden ver ya nuestros platanitos maduritos ya están listos. Miren cómo han quedado suavecitos. Lo que vamos a hacer ahora es colocarlos aquí en una wafflera o en una sandwichera. O en cualquier maquinita de estas que tengan para hacer sandwich. También los pueden aplastar y ya está. Ya sería otra opción. En mi caso voy a hacer así 3, de 3 en 3. Y lo que vamos a hacer ahora es majarlos. Vamos a ver cómo se va viendo. Wow, miren qué delicia. Seguimos un ratito más hasta que los plátanos realmente se cocinen muy bien. Y si no tienen una wafflera como esta, les voy a dejar el enlace en la parte de la descripción para que tengan su wafflera a cocinar, que es la mejor. A mí me ha funcionado excelentemente. Y aquí puedo preparar no solamente waffles, sino cualquier otra receta que se me antoje, que se me ocurra. Miren cómo son estos plátanos en esta wafflera. Quedan preciosos. Miren cómo se ve eso, señores. Vamos a darles un poquito más. A mí me gustan los plátanos maduros tostaditos. Si lo quieren para desayuno, también una buena idea sería espolvorear un poquito de azúcar y canela. Y así les pueden dar un toquecito dulce a este plato. Pero en mi caso lo voy a dejar así porque lo vamos a servir obviamente con la carnita que ya tenemos preparada. Aquí tenemos la carnita que ya la teníamos lista. Lo que voy a hacer ahora es cortarlas en unas tiritas para que sea más fácil servirla. Y obviamente el término de su preferencia es el que van a hacer aquí. En mi caso me gusta más o menos a término medio casi bien cocida. Casi bien cocida. Así como ven, esta está perfecta para mi gusto. Lo suavecita que está esta carne, señores. La verdad que el olor que esto tiene es maravilloso. Miren lo jugosa que queda esta carne. Está deliciosa. Miren para allá. Miren cómo queda esa carne. Miren lo que es esta carnita. Miren. Miren. Miren lo jugosa que está. Está a término medio. Está deliciosa. En este punto, como pueden ver, ya esto está. Voy a tratar de sacarlo de aquí. Una vez ya tenemos los platanitos, así como ven, bien aplastaditos, cociditos, vamos a agregar queso mozzarella. O cualquier queso que derrita. En este caso estoy poniendo un poquito de mozzarella. Esto va a servir como un pegamento para la parte del plátano para que realmente se queden todos bien pegaditos. Y aquí los voy a dejar a su gusto. Van a agregar la cantidad que ustedes consideren de la carnita ya picada. Miren qué maravilla, señores, de receta. Tenemos por aquí la verdad que esto está delicioso. Vamos a colocar una buena cantidad de carnitas. Así como ven. Vamos a agregar también nuestras verduritas que ya teníamos salteadas. Y díganme que esto no se ve apetitoso, señores. Miren qué maravilla tenemos por aquí. Aquí van a agregar la cantidad que ustedes quieran. Yo voy a poner bastanticas porque la verdad que eso está rico, delicioso. Así está más que bien. Y por supuesto otra capita de queso para derretir. Y esto lo vamos a llevar a gratinar. Vamos a agregarle bastante queso por encima. Y esto lo vamos a llevar a gratinar a 350 grados Fahrenheit o a fuego medio alto. Por aproximadamente unos 5 a 6 minutos. O hasta que el quesito esté bien doradito. Uno, dos y tres. A mí lo que me encanta de esta receta es que la puedes preparar con pollo, camarones, chicharrón de cerdo. Cualquier carnita de tu preferencia la puedes hacer solo de vegetales. Pero miren, señores, qué maravilla es esta receta, la verdad. Y el sabor que esto tiene es delicioso. Miren cómo se ven. Cómo se ve ese quesito derretido con esa carne. Vamos a darle una probadita con el permiso de todos ustedes. Porque la verdad que se nos hace agua a la boca. Si te gustó esta receta, danos un like y compártela con alguien que le gustaría prepararla. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas deliciosas recetas que estamos compartiendo contigo cada semana. Buen provecho. Dios te bendiga.